En definitiva, en todo el diálogo del programa hemos estado hablando de pelota y me alegra muchísimo tener acá en el programa al periodista Osiel Castro Medel de Juventud es Rebelde en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Osiel. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, lo primero es que, y aprovecho que está Daya y aquí nos está viendo, es que tenemos que rescatar la esquina caliente. Esa esquina caliente hay que rescatarla. Los televidentes la piden y ojalá este diálogo con Osiel sirva también para ir encendiendo ya la chispa de la esquina caliente, ¿verdad? Ya aprobado. Haya o no, Serie Nacional, porque ahora viene el Sub-23, después viene la Liga Élite, volverá a la Serie Nacional y por lo tanto creo que es importante mantener la esquina caliente. ¿Se cumplió o no el vaticinio, Osiel Castro? Bueno, para muchos no se cumplió. Sí. Para los que siguieron al equipo de Granma desde el principio, se cumplió. Yo quiero referirte una anécdota. En los entrenamientos del equipo de Granma, en enero, en el mes de enero, una de las tantas veces que fuimos al estadio, mi colega y amigo Ibrahim Sánchez Carrillo y yo conversábamos con Osvaldo Abreu, un referente hoy en el equipo de Granma. Y entonces yo conversaba con Abreu y le decía, ¿tú crees que Granma pueda no solo clasificar, sino discutir el título? Y Abreu me decía con una convicción tremenda, escribe ahí que vamos a ser campeones. Te lo estoy diciendo desde ahora. Y yo le decía, pero fíjate que van a faltar atletas, que hay ausencia, que no tenemos el principal pitcher del año pasado. Me dijo, escribe que vamos a ser campeones. Puedes escribirlo. Te lo digo con seguridad. Y así fue. Ayer, cuando yo conversaba con él, se lo recordaba. Y él se deshonreía y me decía, así es la vida y así es el destino. Que por cierto, fue seleccionado el MVP y no tuvo mucha divulgación. Esto fue a través de un tweak. Creo que esto debe mejorar para futuras ediciones de nuestro Clásico Nacional. Mira, el equipo de Granma, que para muchos no estaba para discutir campeonatos, fíjense. Para muchos no estaba para discutir campeonatos. Tenían sus razones. Un equipo que perdía varias de sus principales figuras. Para nadie es un secreto que la ausencia de Raico y de Roel en ese equipo dejaba un hueco tremendo. Hablando popularmente, esos dos peloteros dejan un hueco tremendo en la alineación. Pero apareció Giovanni Millán, apareció Pedro Almeida. Giovanni Millán con una utilidad tremenda porque hizo falta en segunda y lo hizo bien. Hizo falta en el campo corto y lució a las mil maravillas. Hizo falta jugar en los jardines y lo hizo también de manera espectacular. Cuando Abreu se lesionó, jugó tercera y lo hizo espectacular. Creo que ese muchacho merece todo el aplauso de la afición de Granma. Y Pedro Almeida igual. Cuando le tocó, lo hizo bien. Desafortunadamente, se despidió de matanzas, condolencias, aquejado de su salud. Se le ha diagnosticado de manera preliminar una cardiopatía isquémica. Y ayer sentí yo una alegría inmensa cuando lo vi coger un bate antes del juego e ir a calentar. Y eso a mí me dio alegría, imagínese a los más de 20.000 que estaban en el estadio, ver a ese hombre allí cogiendo un bate. El equipo logró, como yo dije ahorita, la unidad. Logró que los muchachos del banco se dieran cuenta, esta es mi oportunidad y lo voy a hacer bien. Darian Palma decidió más de un juego de pelota en la etapa clasificatoria y ahora también en la post-temporada. Ir a Francisco Venecia, se ganó ir al sub-23 en la subserie con Industriales, que era una serie, incluso en latino, que se jugó en latino, que siempre impresiona al primerizo. Esta fue la serie del salto de calidad de Junier Castillo. Anoche lo conversaba con él y lo hablé con Ciro Silvino también. En la serie 62, ese muchacho debe ser el primero o segundo pitcher de Granma, por la calidad que ha demostrado, por el salto de calidad que ha tenido. Es un pitcher tremendo. En la post-temporada a ese muchacho le hicieron una sola carrera en más de 20 innings y le dieron alrededor de 7 hits, frente a Industriales, frente a Ciego y frente a Matanzas. No, además ganó el sexto partido, que era el más difícil. Para mí el sexto partido era el más difícil. El de vida o muerte. Sí. ¿Por qué? Porque Granma no tenía ese tremendo bullpen y porque Matanzas comenzó arriba, ganando. También sucedió algo, la lluvia. Llevó la lluvia. Que parecía una señal. Señores, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir, porque los mensajes fueron muchos y además me lo dijeron. Oiga, la lluvia fue una bendición. Dicen, yo no lo sentí. En la cabina, los audífonos, yo no lo sentí. Pero dicen que cayó un trueno, ¡pa! Y de momento empezó a llover. Y la gente decía, esta es la bendición. Mañana ganamos. Fíjate que Leandro pichea ayer con un tremendo, un espectacular trabajo, pero Leandro no hubiera lanzado porque el playoff se terminaba el martes, sí o sí, pero se terminó el miércoles. No, 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 tremendo eso. Vamos a ver estas entrevistas que nos tienen preparado el equipo de producción y después seguimos conversando con Osiel.